Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la nueva temporada de Junta Médica. Estamos muy contentos de volver a reencontrarnos con todos ustedes después de algunos meses. Hemos estado trabajando sobre todo la producción duro y parejo para volver con este programa completamente renovado, lleno de novedades. Y la mejor novedad para mí definitivamente es que me han puesto el mejor compañero que es el doctor Leslie Soto. Gracias, Paulita. Que me va a acompañar de ahora en adelante en la conducción de la nueva temporada de Junta Médica. Claro, tenemos muchas novedades. Hoy día hablaremos sobre las vacunas, lo importante de las vacunaciones. Estamos en la semana de la vacunación, recuerden, del 20 al 30 de abril. Toda la semana, información muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Pero también Leslie, ¿no? Ahora que ya cambiamos a otoño, se fue el calor, ¿qué es lo que viene? Pues los resfriados, la gripe y también las alergias. ¿Cuál es la diferencia? Enseguida se lo contamos. Aquí empieza la Junta Médica. El equipo de la salud. Bueno, atención, porque hemos vuelto cargados de muchísimas novedades, no solo en el contenido, sino también, como pueden ver, ¿no? En este precioso set que nos han preparado. Lo que más me encanta es que tengo silla. Sí, algo bueno. Y que ya me puedo sentar y ya no voy a sufrir tanto con los tacones. Menos mal. Así es, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy aquí en el programa, ¿no? En nuestro programa de estreno. Así es. ¿No? Relanzamiento de T de Perú. Así es, habíamos hablado sobre las vacunación, ¿no es cierto? Del 20 al 30 es la vacunación en las Américas. Hablaremos acá de ese tema muy importante. Y hablando justamente de la vacunación, Leslie, no hemos escuchado un nuevo caso de sarampión aquí en nuestro país. Lo trajo una ciudadana peruana procedente de España. Se pensaba que ya el sarampión había desaparecido. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad se considera como que ya está extinguida en el país, pueden venir casos de afuera. Por eso es importante estar vacunados, no contra el sarampión. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la directora del Centro Nacional de Epidemiología, al Ministerio de Salud, que enseguida la vamos a conocer. ¿Qué más tenemos para nosotros? Así mismo tenemos la nota de Aura, que vamos a hablar sobre los ventiladores y el aire acondicionado. Así es, ¿no? Vuelve Aura con su ruta de la salud. Y nos va a enseñar cuáles son los problemas que podemos tener en nuestra salud después de haber utilizado, ¿no?, en este calor intenso del verano que hemos pasado, ¿no? Casi la gran mayoría nos hemos comprado ventilador. Ventiladores y aire acondicionado todo el día. Así es, y por supuesto, la esencia de este programa es la Junta Médica. Tiene que estar presente, claro que sí. Y nuestros médicos de la Junta Médica lo van a ver a continuación. Ya están listos y preparados, ¿no?, en la otra parte del set, para que nos puedan contar absolutamente todo sobre nuestro tema del día, que es la influenza, la diferencia con el resfriado, ¿no?, y también qué tiene que ver con las alergias, ¿no?, en qué se diferencia todo esto. Enseguida los vamos a conocer, se los vamos a presentar también. Y recuerden que estamos en vivo, así que pueden enviarnos todas sus consultas a las redes sociales, a las cuentas que tiene Junta Médica en Twitter y también en Facebook, o si no, pueden llamarnos a nuestra nueva línea médica que hemos cambiado de número, Lesslie, es 619-0747. Así que ya pueden empezar a enviar sus consultas. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Gladys Ramírez, directora del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días, Lesslie. Muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de iniciar en esta nueva temporada de vuestro programa para poder aportar en este tema tan importante, como es el tema de las vacunaciones. Así es, ¿no? Una de las vacunas que es obligatoria en tu calendario de vacunación es la vacuna contra el sarampión. Sí, justamente la vacuna contra el sarampión, que viene asociada a sarampión, rubiola y paperas, es una vacuna que está dentro del calendario de vacunación del Ministerio de Salud. Es una de las 17 vacunas con las que contamos y que justamente protegen a 22 enfermedades. Sarampión es justamente una de las más importantes y a la cual estamos intensificando con la vacunación en estos momentos. Gladys, cuéntanos un poquito cuál es el estado de la señora que vino de las Islas Canarias ya con el virus y que ahora todavía se encuentra internada en el hospital Loaiza. Sí, justamente la señora, que es una compatriota nuestra que reside allá en España, en Islas Canarias, ella tuvo que ser hospitalizada, tuvo una complicación de tipo neumónico respiratorio y ha sido evaluada por los especialistas del hospital Arzobispo Loaiza. Ella obviamente está todavía en proceso de recuperación, no ha sido necesario que ingrese en unidad de cuidados intensivos como se estuvo mencionando en alguno de los medios. Felizmente ella ha estado todo el tiempo en medicina, obviamente tratándose por esta complicación con la terapia correspondiente. Entonces, actualmente todavía está siendo, está todavía, pero ya se está evaluando justamente para ver las condiciones del alta de la misma. Sí, algo que siempre nos llama la atención es que mucha gente piensa que el adulto no nos puede dar alguna enfermedad. Sin embargo, si alguien no está vacunado, el adulto es mucho más severo, porque si no, este paciente no estaría en el hospital, estaría en la casa. Claro, sabemos que en un mínimo porcentaje en pacientes que son inmunodeprimidos o en niños menores de 5 años puede haber complicaciones. No son frecuentes, pero sí puede haber. Entonces, y hablando en este caso de los adultos, como es el caso de la señora, que tuvo esta complicación y que obviamente la única manera de nosotros poder prevenir es que si sabemos que tuvimos o no la vacuna y estamos hablando de dos dosis que debemos habernos aplicado en la etapa de menores de 5 años. O sea, una dosis a los 12 meses, una segunda dosis a los 18 meses. Solamente teniendo las dos dosis de la vacuna podemos garantizar de que efectivamente estamos protegidos contra la enfermedad. Probablemente muchos de pronto no hemos sido inmunizados. En el caso de la señora no había recibido la vacuna que ante la presencia de casos que hubieran estado o ella ha estado expuesta, desarrolló la enfermedad. Ahora, ¿es posible que una persona que haya tenido la enfermedad nuevamente vuelva a contagiarse o ya no? La vacuna, cuando uno hace la enfermedad, uno se inmuniza de por vida. Cuando uno se aplica la vacuna, las dos dosis y los refuerzos, eso le puede proteger por 20 años o más. Pero en caso de epidemias hay que justamente hacer el refuerzo si es que hay brotes o epidemias como las que se están presentando en este momento en varias partes del mundo. Sí, yo estaba leyendo que a nivel mundial, más o menos, la OMS ha dicho que ya se han presentado como más de 100 mil casos. Y en Estados Unidos aproximadamente 500. Sí, hay varios casos en Estados Unidos, en Europa. Y estaba leyendo en la mañana en Madagascar ha habido ya 50 muertos, más o menos, por una falta de vacunación, imagínense. Sí, justamente lo que estamos viendo en este momento a nivel del mundo es que está circulando el virus de sarampión. Solamente revisando las cifras que son actualizadas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y todas las páginas web que tienen que ver con los temas de salud, nos están hablando que del 2017 al 2018, prácticamente los casos de sarampión se han triplicado a nivel del mundo. Y hay países como el que mencionaba, ¿no?, Madagascar, India, Ucrania, Filipinas, Tailandia, países en los que están en los 10 primeros con el mayor número de casos de sarampión y obviamente con defunciones asociadas. ¿Y se sabe por qué este rebrote ahora? Bueno, el principal tema es que las coberturas de vacunación son bajas. Para yo poder tener seguridad que mi población no se va a enfermar, tengo que tener garantizado coberturas de vacunación que estén 95% a más. Así yo garantizo de que no voy a tener la enfermedad o epidemias, que es lo que está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Coberturas de vacunación muy bajas, por debajo incluso hemos visto de 50%, 60%. ¿Qué está haciendo que esta enfermedad nuevamente rebrote? Vuelva a salir, ¿no? Sí, y la otra causa también sería el famoso movimiento antivacunas que existe. Así es. Exactamente. Esto del movimiento antivacunas, y valga ser la aclaración, no hay ninguna relación con autismo, que es lo que se hace, con todas las evidencias científicas. Y esto ha hecho de que el uso de las vacunas se haya visto disminuida y las coberturas, por ende, han empezado a disminuir, ¿no? Este es un problema realmente muy preocupante para la salud pública a nivel mundial, ¿no? Lo que estamos viendo también en países como Estados Unidos, que son 20 estados de Estados Unidos, en donde tienen casos de sarampión, y Nueva York es el que tiene el mayor número de casos, como mencionaba anteriormente, más de 500 casos a la fecha. ¿Y por qué las personas relacionan la colocación de las vacunas con el autismo? ¿Se sabe, doctor? Claro, básicamente fue este estudio que salió publicado en el Lancet, un estudio que tuvo una metodología muy extraña y unos resultados realmente que no eran ciertos. Esta revista lanzó esta publicación, después se evaluaron adecuadamente, pidieron disculpas a la revista posteriormente, incluso quitaron el título al médico. Que lo había realizado. Que lo habían quitado el título. Pero el daño ya estaba hecho. Sí, no hay ninguna evidencia de eso. Incluso hemos dicho que una lata de atún tiene más mercurio que una vacuna, y no pasa nada. No hay ninguna relación, los estudios refrendan que la vacunación es buena y por lo tanto hay que vacunarse. Así que desde aquí, desde el programa, nos invitamos sobre todo a los padres de familia que tienen hijos pequeños, a que cenen al día con el calendario de vacunación. Que no se olviden, por ejemplo, si son varias dosis, que estén pendientes de ello. Y son gratuitas, Paula. Y son gratuitas. Son gratuitas. Claro, justamente hacer énfasis e instar a todas las madres, a quienes somos cuidadores de los niños, a que se tenga que cumplir con el calendario de vacunación. Son dos dosis que se tienen que poner adicional a las otras vacunas que se ponen al nacer a los dos, cuatro, seis meses, y estas, que es el caso de Sarampión, a los doce meses y a los dieciocho meses. La vacuna está disponible en los más de ocho mil establecimientos de salud, del Ministerio de Salud. Son gratuitas, como decía Leslie, y que no debemos... Son vacunas garantizadas, de calidad y eficaces. Muy bien. Gladys y doctor Leslie, vamos a ver a continuación el cuadro de calendario de vacunación, el esquema de vacunación regular de este año. Lo tienen ahí en pantalla. Atención, porque los adultos mayores también tienen su calendario de vacunación, no solamente los niños. Claro, ya está incluido la vacuna contra el neumococco para los adultos mayores. Es algo muy bueno porque es un grupo muy vulnerable y justamente el grupo que más neumonía tenemos en los hospitales. Entonces hay que vacunarlos y ahí tenemos los esquemas. Otra vacuna también que ya se encuentra incluida en este esquema es la del virus, el papiloma humano, importantísimo para las niñas. Vamos a hablar mañana con mayor detalle sobre esta vacuna, porque también tenemos un invitado que nos va a contar todo sobre este tema. Así que, importantísimo. Y como les decimos, estamos en la semana de la vacunación. Así que durante todos los días de esta semana les vamos a ir dándonos más detalles, mayor información sobre este tema. Y las personas que tienen un poco de temor de aplicarle la vacuna a sus hijos, no lo tengan, que lo hagan. Habría que aclarar algo que la doctora ha dicho muy importante. Las vacunas son de calidad. Las vacunas son súper, bastante, recontra revisadas. Son buenas. Mucha gente piensa que no son buenas, pues son lo mejor que tenemos. Y realmente son efectivas. Y nos protege de enfermarnos. Así es. Justamente también quería comunicar que ya tenemos disponible la vacuna contra la influenza estacional. Ya está disponible en los establecimientos de salud. Del 20 al 30, justamente, estamos en la semana de vacunación de las Américas, que es una iniciativa de todos los países de la región de las Américas, que se ha replicado también a nivel de otras partes del mundo. Esperamos vacunar más de 8 mil niños menores de 5 años. En este momento se encuentra todo el equipo haciendo la sensibilización a nivel de la población en el distrito de Comas. Perfecto. Muchísimas gracias, Gladys, por toda la información que nos has brindado. El mensaje ha sido bastante claro. O sea, que usted póngalo en práctica. Antes de irnos a la pausa y antes de que Lessi también no se mude al otro extremo del estudio, una de las novedades del programa es que vamos a estar continuamente hablando de la coyuntura, de la actualidad. Estamos hablando de las vacunas, que estamos en la semana de la vacunación, pero también recuerden que hace unos días ocurrió un terrible incendio en Mesa Redonda. De hecho, va a estar tres semanas casi cerrado toda esta zona. Y rápidamente, Leslie, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la gente que vive alrededor o en todo caso, cuando ocurra un incendio de estos, ¿qué es lo que debemos hacer si vivimos cerca? Porque nos podemos intoxicar con el humo. Lo que pasa es que cuando existe un incendio, hay partículas que van en el ambiente y esta tiene mucho CO, monóxido de carbono. Y lo que va a pasar es que el monóxido de carbono va a bloquear la absorción de oxígeno. Entonces, vamos a intoxicarnos. Las personas cuando están cerca de un incendio deben alejarse lo más pronto posible de este lugar porque podrían tener este tipo de intoxicación. Sin embargo, en lugares como en este que ha pasado, que hay otros elementos más, como agentes químicos, agentes volátiles, podría haber compromiso respiratorio, compromiso de las mucosas o en la piel misma. La idea es que si las autoridades mencionan que deben retirarse por cierto tiempo, que lo tienen que hacer. Si hay un incendio, aléjense. No vayan al incendio a ver, a curiosear, a filmar. Eso es lo peor que pueden hacer porque están intoxicándose. Por supuesto, ¿no? Y es necesario el uso de las mascarillas, por ejemplo, si van a caminar por los alrededores. Sí, porque nos permite, evita que entre el polvillo que todavía esté en el ambiente y que lo puedan respirar. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Gladys, por haber estado en este estreno de la segunda temporada de Junta Médica. Ahora sí, nos vamos a una primera pausa el doctor Leslie Soto. Se va a dirigir a la Junta Médica también, pero al volver no se muevan porque les vamos a contar todo sobre la diferencia entre la influenza, la gripe y cuál es, digamos, el sinónimo que tiene con las alergias, ¿no? Sobre todo en esta época del año en los que somos alérgicos los sentimos un poco más. Recuerden que estamos en vivo. Pueden enviarnos sus consultas a las redes sociales, también llamarnos al número de la línea médica que va a aparecer en ese momento en su pantalla. De hecho, tenemos una consulta que nos ha llegado a través del Facebook. Diana Espinosa les pregunta a los doctores, ¿tienen lápiz, tienen hoja para apuntar la consulta? No tienen, tienen que darle su lápiz y su papel. A ver, Diana Espinosa dice, ¿se le puede aplicar la vacuna de la influenza a un niño que está con el tratamiento de inmunoterapia? Mi hija está con las gotas sublinguales. Bueno, enseguida respondemos a estas consultas y más. Ya volvemos aquí en la Junta Médica. Estamos de vuelta aquí en Junta Médica y empezamos con lo más importante del programa, desde luego, porque es la Junta Médica, el equipo de la salud. Decíamos al inicio que vamos a hablar sobre la influenza, cuál es la diferencia con el resfriado y también un poquito sobre las alergias. Para empezar, vamos con esta información que les vamos a brindar ahora sobre la influenza. Bueno, a ver, la influenza, conocida como gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede ser leve o grave. Es diferente al resfriado. Vamos a conocer a nuestros doctores invitados y aquí en el programa está el doctor Enrique Cachay, inmunólogo clínico y alergólogo, jefe de la unidad de alergia respiratoria del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud. También se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Alberto Romero, pediatra del Hospital de Salud del Niño de Breña. Y como siempre, el doctor Leslie Soto, que ya forma parte de la Junta Médica, médico internista e infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctores, muy buenos días. Ustedes estrenan la mesa de la Junta Médica aquí en esta segunda temporada. Vamos a hablar de la influenza. Como decíamos en este primer enunciado, la gripe es diferente al resfriado. ¿En qué podríamos decir que se diferencia para que la gente en casa nos pueda entender? Bienvenidos. Buenos días. En primer lugar, felicitarlos por la segunda temporada del programa. El resfrio común es el que normalmente nos ataca con mucha frecuencia en este periodo, en esta etapa del año. Se parecen mucho inicialmente a una influenza o gripe, solamente que la influenza o gripe tiene sus síntomas, son mucho más intensos. Vas a tener igual rinorrea, estornudos, inyección conjuntiva, los ojos se te ponen rojo, fiebre, malestar. Pero lo multiplicas, yo siempre digo, lo multiplicas por 100. El malestar es mucho más intenso, la fiebre es mucho más fuerte. Los síntomas son realmente muy intensos comparados con un resfrio común. Normalmente las personas suelen confundirlo. Dicen, estoy con gripe. Y en realidad lo que tenemos en ese momento, lo más probable es que sea un resfrio común o catarro común. La gripe ya es una enfermedad mucho más intensa. ¿La duración también sería una diferencia? También. La duración generalmente, si bien es cierto que entre 7 a 10 días se autolimitan los síntomas generalmente de la gripe, puede durar hasta 14 días. Los 14 días pueden durar. ¿Y el nombre influenza, doctor Soto, de dónde viene? Bueno, es una terminología antigua en la cual básicamente es un virus que va a meterse a la célula y nos va a atacar la parte respiratoria. En esta zona lo que va a hacer es meterse, multiplicarse y dar todos los síntomas que ya el colega nos ha mencionado. Doctor, también a veces los síntomas de las alergias suelen parecerse un poquito a los de resfriado, porque empezamos, yo por ejemplo, que soy muy alérgica, sobre todo en esa época del año, si me acentúa más, me levanto, por ejemplo, y empiezo a estornudar, tengo mocos, como que dices, uy, de repente me voy a enfermar, me va a dar una gripe. Así es. Tanto el resfrío común como la influenza son ocasionados por virus. En este caso, el resfrío común es ocasionado por un tipo de virus, rinovirus, y la influenza por otro tipo de virus, por los virus de la influenza A o de tipo B. Porque, precisamente, hablando de las campañas de vacunación, estas van dirigidas hacia la influenza. Es decir, es una vacuna que nos protege contra el virus de la influenza tipo A, H1N1, H3N2, y contra el virus de la influenza de tipo B. Y es muy diferente a una alergia respiratoria. El doctor acaba de mencionar que un cuadro viral suele acompañarse de malestar general, de fiebre, lo que no sucede en las enfermedades alérgicas. Nosotros vemos a nuestro paciente con rinitis alérgica, vamos a suponer que se trata de un niño, y vemos que el niño está estornudando, con rinorrea, con picor nasal, pero va al colegio, sigue jugando de modo normal, el apetito no disminuye y no contagia. A diferencia de los cuadros virales, en los cuales hay malestar general, hay disminución del apetito y suele haber fiebre. Ese es un punto importante para diferenciar las alergias de las enfermedades virales, la fiebre. Las alergias no ocasionan fiebre, no contagian, a diferencia de los cuadros virales. Que eso sí. El doctor Romero nos estaba comentando los síntomas que aparecen, por ejemplo, cuando alguien se va a enfermar de influenza. Vamos a ver a continuación este recuadro con todo el listado de los síntomas. En el caso de los niños y de los adultos mayores, ¿se podrían presentar, por ejemplo, vómitos, diarreas? Sí. Y solo para comentarles un hecho anecdótico. El nombre de influenza viene porque en el siglo XV hubo una epidemia. Y en ese tiempo pensaban que las estrellas influían en las enfermedades. De ahí viene el nombre de influenza. Normalmente los síntomas de una influenza son los que describimos hace un momento. En algunas ocasiones estos se pueden complicar con diarreas, dolor abdominal, fotofobia, que es el fastidio a la luz que tienen algunos pacientes, y cefaleas muy intensas. De hecho, sí pueden presentarse esos síntomas. Vamos a repasar, como decíamos, los síntomas que suelen aparecer cuando alguien tiene gripe, escalofríos, fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga también. Ahora, ¿cuándo decimos que una influenza se puede convertir en algo grave? En algunos casos, esto es una infección viral, como lo ha descrito bien el doctor, se puede sobreagregar una infección bacteriana. Principalmente las infecciones bacterianas más temibles en este tipo de pacientes son las neumonías. Y principalmente por una bacteria que se llama streptococoneumonial. Esa es una de las primeras complicaciones. Las otras complicaciones pueden haber otitis también en el caso de niños, convulsiones por la fiebre, encefalitis por el virus, son algunas de las complicaciones más temidas que tenemos cuando tenemos influenza. Pero cabe recalcar que no todos los pacientes con influenza llegan a estas condiciones. Es un grupo determinado. Un grupo de riesgo. Un grupo de riesgo, exactamente. ¿Los adultos mayores, por ejemplo, estarían incluidos dentro de este grupo de riesgo? Los adultos mayores, las gestantes, pacientes con problemas respiratorios, crónicos, enfermedades cardiovasculares, hepáticas crónicas, pacientes obesos. Cuando hubo la epidemia que tuvimos acá, tuvimos en los hospitales llenos de pacientes que tenían compromiso respiratorio, neumonías, terrible, y que comenzamos a usar los antivirales que nunca los usábamos porque no teníamos tanta cantidad de influenza en nuestro medio. Sobre todo una influenza que podía poner mal al paciente, incluso podía tener su vida en mucho peligro. Pero generalmente cuando una persona cae con una gripe, la verdad que es un poco difícil que vaya al médico. Porque aquí en Perú tenemos la mala costumbre de automáticamente irnos a la farmacia, el farmacéutico es el médico de turno, y le compramos a él, ¿no? Nos indica el tratamiento y eso es lo que utilizamos. ¿Cuáles ahí son los problemas? Cuando uno tiene una infección viral, generalmente lo que se usa son sintomáticos, principalmente. En el caso de niños, principalmente es una buena hidratación, mantener un buen aporte de líquidos y alimentos en la medida de lo posible. Porque uno de los primeros síntomas que tiene un niño cuando está enfermo por cualquier motivo es bajar el apetito. Tratar de seguir administrando alimentos. Entonces, si el niño está con lactancia materna, darle lactancia materna lo más que se pueda. Hay algunos medicamentos, los antipiréticos. Se puede usar el paracetamol. Evitar usar la aspirina, el ácido acetilsalicílico, porque este puede traer algunas complicaciones en infecciones virales. Y antihistamínicos también. Evitarlos. Son de uso muy frecuente. La gente se automedica mucho. Pero esos antihistamínicos pueden tener algún efecto en el sentido de que más bien pueden agravar el cuadro y llevarnos a una neumonía. Entonces, inicialmente, solamente con antipiréticos, con buena hidratación y una buena alimentación. Si el paciente es un grupo de riesgo, como lo ha mencionado el doctor, y uno sospecha ya de una influenza, porque para la influenza el diagnóstico es clínico. El médico no puede esperar un resultado que te va a demorar algunos días mientras uno lo sospecha. Uno sospecha por el antecedente epidemiológico, el contacto, y si uno ve que es un paciente de riesgo, inmediatamente iniciar con el tratamiento de un antiviral. Ahora, hay algo que se dice mucho, y es que cuando uno empieza con los síntomas, la gente te dice, tómate esto, esto, para que cortes inmediatamente la gripe. ¿Se corta realmente la enfermedad o el virus tiene que seguir su curso natural? El virus tiene un curso natural. Existen medicamentos de venta libre que ayudan a disminuir las molestias. Las molestias, más no el virus. Más no, no actúan directamente sobre el virus. Por ejemplo, el malestar general, el dolor de cabeza suelen atenuarse con el paracetamol y con algunas medidas como buena hidratación, algunos antihistamínicos que disminuyen la congestión nasal y los estornudos. Quería agregar aquí algo muy importante. Si bien hay medicamentos de venta libre, hay medicamentos que solo deben ser indicados por el médico. Los virus carecen de metabolismo. Por lo tanto, utilizar antibióticos frente a un cuadro viral se convierte en un gran error. No debemos utilizar antibióticos para los cuadros virales. Ahora, los cuadros virales sí pueden traer comorbilidades, enfermedades asociadas o complicaciones y estas complicaciones podrían tratarse de cuadros bacterianos. En este caso sí, pero debe tener el control y la prescripción de un médico. Sí, porque realmente lo que dice el doctor es totalmente cierto. Mucha gente se va a la farmacia, se coloca un antibiótico intramuscular en una nalga y en la otra se coloca corticoides. Tres días de antibiótico y después el cuarto o quinto día está mejor. El que no tomó nada, al cuarto o quinto día va a estar igual de mejor. Porque el antibiótico no tiene nada que ver con el virus porque el antibiótico mata bacterias y esto es viral. Cuando el cuadro sigue más de una semana, el paciente está mucho más sintomático, el médico tiene que indicar ahí si es que va a requerir antibiótico o quizás sintomáticos todavía. A ver si aprendemos entonces a dejar ya de automedicarnos y, como decían los doctores, algunos medicamentos que nos puedan ayudar a disminuir, por ejemplo, dolor de cabeza, la sensación de malestar, pero desde luego el virus no lo estamos combatiendo con esas medicinas. Atención. Muy bien. Nos contaban los doctores sobre las posibles complicaciones que podría traer consigo la influenza. La neumonía, tenemos también bronquitis, sinusitis y las infecciones del oído. ¿Por qué se dan las infecciones del oído en concreto? En sí, las infecciones virales que suelen ser las más frecuentes, de hecho, si un niño tiene algún cuadro respiratorio alto, por encima del 95% de casos tienen origen viral y en adultos de repente por encima del 90% de casos, en sí el cuadro viral activa mecanismos inmunitarios. Es decir, a nivel de la mucosa nasal, de la mucosa paranasal, de la mucosa bronquial, comienzan a activarse una serie de cascadas con liberación de citocinas proinflamatorias. Es decir, se inicia en nuestro sistema inmunitario una liberación de mecanismos de inflamación y estos abren puertas a, no solamente a cuadros bacterianos a nivel del oído, sino también a nivel paranasal, a nivel faríngeo, laríngeo e incluso más abajo, a nivel del árbol bronquial. No solamente son puertas abiertas para infecciones de oído, sino también para que esos pacientes que estaban muy bien compensados del asma bronquial, de repente después de un cuadro viral, comienza la activación y comienzan a tener signos característicos de las crisis de asma bronquiales, espasmos bronquiales, sensación de falta de aire, presencia de roncantes o sibilantes a nivel pulmonar. Perfecto, ¿no? Antes habíamos mencionado una consulta, ¿no, doctores? Enseguida se la vamos a poner de nuevo, ¿no?, para que puedan responderle a la persona que nos había escrito. Rápido, estamos en la semana de la vacunación, por eso es importante, ¿no?, que ustedes recomienden colocarnos la vacuna contra la influenza. Claro, en realidad no solo a la influenza, ¿no? Ahí estaba escuchando la charla que tuvieron hace un momento, estamos en la semana de la vacunación y es importante recalcar que las vacunas en la actualidad son vacunas muy seguras, las que se colocan aquí en el Perú, muy seguras. Es que hay que tener bien claro que el mejor método de prevención hasta ahora demostrado por la ciencia médica son las vacunas. En segundo lugar, nosotros tenemos un programa de vacunación nacional en el Perú que es muy completo, muy bueno en realidad, cuando uno lo compara incluso con países europeos o Estados Unidos, estamos al mismo nivel e incluso mejor que ellos. En tercer lugar, estas vacunas son gratuitas, son gratuitas. Los efectos colaterales de estas vacunas son mínimas, mínimas, mínimas. Casi no existen contraindicaciones para colocar la vacuna de influenza, ya que estamos en el tema, incluso por ahí alguno preguntará, ¿y si yo soy alérgico al huevo? ¿Estoy contraindicado a tener la vacuna? No, salvo que haya tenido un evento muy severo frente al huevo, pero si la reacción fue muy leve, en realidad no hay ninguna contraindicación. En general en las vacunas, si tú tienes un niño que está con fiebre en el momento de la vacuna, es preferible esperar un poco y vacunarlo posteriormente. Pero el solo hecho de tener estornudos, de tener rinorrea, un poco de tos, no es una contraindicación absoluta para la vacunación. Perfecto, muy bien. Hacemos una pequeña pausa, los doctores por si acaso no se van, se quedan todavía hace final en la Junta Médica para contestar todas las dudas. Leslie, tú sí te vienes conmigo luego a la salita, porque vamos a hablar sobre el uso de los ventiladores y el aire acondicionado y los problemas en la salud, que eso puede traer consigo, ahora que está tanto calor, mucho calor este verano. Nos vamos a la pausa en Junta Médica y ya regresamos con mucho más. Muy bien, ahora vamos a ver la ruta de la salud de Aura. Pero antes estaba comentando con Leslie que queríamos anunciar algo importante, hablando del tema de las vacunas aquí en Junta Médica. Claro, nos estamos olvidando que vienen los panamericanos y con los panamericanos van a venir muchas personas de todos los países y tenemos que estar prevenidos en todo aspecto. La vacunación es uno de ellos, vacunemos a todos nuestros niños porque puede haber alguna enfermedad que alguien puede traer sin querer, queriendo, y tenemos que estar prevenidos y preparados para combatirla. Por supuesto, claro que sí. Ahora, Leslie, te voy a hacer una pregunta, contéstame con la verdad. ¿Tú te has comprado un ventilador este verano que ha sido infernal? Claro que sí, porque estaba horrible, demasiado calor hacía. Yo también, tengo que admitirlo. Y creo que hemos cometido un grave error para nuestra salud. Aura ha conversado con los expertos sobre este tema en su ruta de la salud y nos va a contar cuáles son los problemas que puede generar el uso del ventilador y el aire acondicionado. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Este nuevo capítulo de la ruta de la salud apuntó hacia mitos y verdades sobre el uso de aire acondicionado y ventiladores. ¿Serán acaso estos sistemas los culpables de gripes, resfríos, alergias y enfermedades crónicas en nuestro sistema respiratorio? Dicho esto, tenemos que ir en búsqueda de nuestro especialista, así como de las personas implicadas en el tema. Es decir, aquellos que se ven afectados constantemente por lo ya mencionado. Empecemos. Empezamos con nuestro primer especialista, el doctor Renato Casanova. ¿Qué nos puede decir, doctor? Muchas veces el sobreuso o el abuso de sistemas de refrigeración, aire acondicionado, ventilación, puede repercutir negativamente en la salud de las personas, sobre todo en la parte respiratoria. ¿Pero podría llegar a generarnos una gripe, una alergia, una congestión, quizá también empeorar alguna condición crónica en los pulmones? Depende mucho si es que esta persona tiene alguna enfermedad de fondo. Por ejemplo, los asmáticos, sobre todo los niños, no es recomendable que estén mucho tiempo en ambientes muy fríos, porque esto reseca la mucosa de las vías respiratorias y las predispone a infecciones respiratorias. También los que sufren de alergia, sobre todo a la nariz, se produce lo que se llama rinitis vasomotora y va a haber mayor congestión de secreciones de moquitos en la nariz. Y esto puede favorecer a infecciones y a problemas de resfriados. Para complementar nuestra información, tenemos que entrevistar a los implicados, algunos amigos oficinistas y otros que operan constantemente en lugares donde se ven expuestos a aire acondicionado. Así que vamos a buscarlos. Hemos capturado a nuestra primera oficinista, Lucía. Yo trabajo en una oficina con aire acondicionado ocho horas al día. Yo soy bastante alérgica para empezar, entonces el aire acondicionado me afecta directamente. Me he enfermado y me ha dado gripe. Bueno, el aire acondicionado a veces me cae, a veces no. Cuando no me cae, estoy en el Caribe y cuando me cae, literal, estoy en el Polo Norte. O sea, probablemente tú puedas considerarte inmune al aire acondicionado. O sea, a mí no me daña, pero sí prefiero más el frío que el calor. Y nunca te has resfriado por eso. No. Mariela es inmune al aire acondicionado. De pronto un deportista termina de hacer todo su ejercicio y prende el aire acondicionado en el auto, en la oficina, o abre el refrigerador, o se pone frente al ventilador. ¿Esos cambios bruscos podrían afectarnos en el sistema respiratorio? Ese cambio brusco va a originar una respuesta del sistema vegetativo o autónomo del cuerpo, generando más cantidad de moco, más edema de las vías respiratorias y por ende más riesgo a congestión. Si es asmático, se le va a cerrar el pecho. El frío puede bajar las defensas locales de las vías respiratorias y el riesgo de infecciones también se puede ver incrementado. En general, no se recomienda exposición prolongada en los extremos de la vida. Tanto niños muy pequeños como los ancianos, ellos no controlan muy bien la temperatura. Y si tienen enfermedades crónicas como asma, EPO, problemas tipo de enfisema o problemas de alergia, el riesgo es mucho mayor. Andrea, cuéntanos tu experiencia de acuerdo a tu centro de labor con el aire acondicionado y o ventiladores. Bueno, yo siempre voy a usar el aire acondicionado porque trabajo en un avión, en una aerolínea. Me pasa mucho que la cabina está muy caliente, hay que enfriarlo un poquito porque los pasajeros tienen calor. Entonces se enfría y llega, por ejemplo, al destino que es, no sé, la selva. Y abres la puerta del avión y entra una ola de calor alucinante. Un bochorno. Y me ha pasado mucho que me he resfriado por esos cambios bruscos de temperatura. O sea, tú sufres constantemente de cambios de temperatura, sí, pero de golpe. Sí, son bruscos. Tenemos a nuestra siguiente implicada, Dafne, cuéntanos, ¿alguna vez has tenido algún problema con el aire acondicionado? Bueno, sí, lamentablemente me veo afectada todos los días por este malestar. Como ven, hace calor y sin embargo estoy con una blusa de manga larga. Lo que sucede es que en la oficina tengo el aire acondicionado justo arriba de mí y los cambios de temperatura son totalmente radicales. O sea, aquí puede estar haciendo mucho calor, pero la oficina está congelada. Soy un poco asmática, entonces muchas veces me he visto afectada de esta forma. ¿A qué temperatura tienen el aire acondicionado, Dafne? Actualmente está a 21 grados. Está súper frío, entonces. Sí, y aquí es un horno. ¿Cuál es la temperatura idónea para colocar un aire acondicionado, ya sea en frío o en calor? Lo que se recomienda es que la temperatura esté entre los 23 a 27 grados centígrados. Menos de 23, el aire es muy frío y no solamente el problema es el frío, es la sequedad del aire. Teóricamente el aire tiene un porcentaje de vapor de agua. El aire acondicionado hace que ese vapor disminuya y un aire seco reseca las mucosas respiratorias, predisponiéndolas a desarrollo de infecciones y a problemas de diferente índole. Más de 27 tampoco es recomendable, porque también el exceso de calor inflama las vías respiratorias. No solamente es importante que el aire acondicionado no esté ni muy frío ni muy caliente, sino que esté con filtros limpios y nuevos. Eso es importante. Porque los filtros viejos se contaminan con bacterias como la legionela o se contaminan de hongos y eso puede predisponer a infecciones realmente serias. Para nosotros el verano en la oficina es el invierno, de verdad, porque hace un frío muy fuerte. ¿Tú sufres de algún tipo de malestar crónico? No, ninguno, pero sí me he enfermado hasta de bronquios. El uso de aire acondicionado y ventiladores de manera excesiva puede generar una gripe o puede incentivar o ayudar o simplemente empeorar la situación. Cuando uno está expuesto en aire acondicionado, por ejemplo, me quedo dormido con aire acondicionado muy frío durante toda la noche, es muy probable que me levante con dolor de garganta por resequedad de la mucosa respiratoria. ¿Qué pasa? De que esta resequedad hace de que las defensas locales y sobre todo el moco ya no trabaje bien y los agentes ambientales, los virus y las bacterias se aprovechen de esa condición. En todo caso, no sería un causante, sino sería un factor de riesgo para el desarrollo de gripe e infecciones respiratorias. Aquellas personas que tengan susceptibilidad a enfermarse o a sentirse mal con aire acondicionado o con sistemas de ventilación, lo recomendamos que cuiden a un médico neumólogo. Primero para examinarlos, evaluarlos clínicamente, a lo mejor les pedimos imágenes, quizás radiografías, quizás tomografías en algunos casos. ¿Quién sabe? Es una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, una fibrosis pulmonar, un asma bronquial, un cuadro alérgico y no lo sabía. Solamente 7 de cada vez que se pone aire frío se pone mal. Una vez que se identifica eso, pasamos al siguiente nivel, como qué tipo de pruebas. Esta prueba es una pletismografía corporal, que aquí en nuestro hospital 2 de mayo se está haciendo. Hacemos también espirometría, difusión de monóxido de carbono, dependiendo qué alteración encontramos en la clínica y en las imágenes. Por lo tanto, una evaluación neumológica completa se recomienda para pacientes que tienen esta susceptibilidad a enfermarse constantemente, como se exponen, al frío o al excesivo calor. Yo soy camarógrafo, trabajamos en un estudio de televisión. Nadie duda que el aire es un alivio, sobre todo con el tema del calor. Y en mi caso, hay como que un cierto golpe cuando uno está en el estudio y cuando uno sale del estudio. O viene con el cuerpo caliente de fuera y entra al estudio y es como que... Es un choque, es un choque. Y dime, ¿alguna vez crees tú que te has resfriado o has tenido alguna complicación en la salud justamente por este uso de aire acondicionado? Bueno, personalmente no, pero fácil, si alguien viene con las defensas bajas o algo, puede caer. Después de haber recopilado tantísima información importante sobre el buen uso de aire acondicionado y ventiladores, así como opiniones diversas, vamos a cerrar la ruta de la salud, pero estando frescos y a una temperatura adecuada, 23 grados. Muy bien, agradecemos ahora por esta ruta de la salud. Leslie, definitivamente de los errores se aprende, ¿no? Así que vamos a indicar que nos pongan a 23 grados en el aire acondicionado. Se va a caer un poquito el aire acá porque está muy frío. Sí, que lo suban en todo caso. Que lo suban, sí. A ver, los doctores de la Junta Médica, ¿qué les ha parecido el informe? ¿Cuáles serían las recomendaciones adicionales que nos podrían brindar sobre este uso? Bueno, son interesantes la información que nos han alcanzado, pero también creo que hay que agregar que es importante mantener el buen uso del ventilador con buen mantenimiento. Estos equipos tienen unos filtros que hay que constantemente evaluarlos para mantener una buena ventilación, porque si usted los tiene mucho tiempo sin mantenimiento, proliferan muchos hongos y obviamente pueden afectar las vías respiratorias, ¿no? Sí, además en el caso específico de pacientes alérgicos, dentro de las recomendaciones está, pues, evitar el uso del aire acondicionado y también de los ventiladores. Perfecto, muy bien. Tenemos otra consulta en las redes sociales, creo, Leslie, que nos ha llegado. Recuerde que estamos en vivo en todo momento, no estamos recepcionando sus preguntas. Lo volvemos a repetir, tenemos cuentas en Facebook y Twitter también. A ver, ahí nos ha llegado una consulta a través del teléfono de la Junta Médica. Yanela llamó desde ICA, hace esta consulta, doctores. Mi hija de cuatro años tiene alergia severa, no tiene vacuna del año ni refuerzos. ¿Le puedo colocar la vacuna contra la influenza? ¿Cuáles serían las complicaciones? Yanela, enseguida los doctores se van a responder la consulta, pero antes de irnos, queríamos darles a ustedes una información importantísima, porque estamos en relanzamiento de TV Perú y recuerden que puede contar ustedes con la mejor información aquí en el programa. Por ejemplo, hoy a las dos de la tarde no se puede perder los lazos familiares y a las nueve de la noche vuelve de nuevo el estreno de la serie El Último Bastión. Perfecto, Leslie, nos vamos a la pausa. ¿Con qué venimos al volver? Al final vamos a volver con la Junta Médica y ver las respuestas, las preguntas interesantes que nos están mandando por las redes. Por supuesto, claro que sí. Ya regresamos en la Junta Médica. Y estamos ya casi casi en lo último del programa y esa es una de las secuencias que más le interesa a la gente, doctores, porque es el momento en el que ustedes van a ir respondiendo a todas las consultas que nos vienen llegando desde que arrancamos el programa a las nueve de la mañana. Van a ver ustedes ahora mismo la página que tenemos en el Facebook. La cantidad de consultas que ya tenemos, la producción ha hecho una selección de varias para que ustedes puedan responder. Ahí ven, ¿no? Todas. Mira, pulgares arriba, Leslie. Hemos empezado, hemos empezado bien. A ver, tenemos ya la primera consulta, ¿no? Veíamos, bueno, habíamos leído dos antes, ¿no? Antes de irnos a la pausa, ¿no? A ver, aquí tenemos una. Rosa, de repente, dice, tengo una alergia que ya va más de cinco meses debido a una inflamación. Me han dado tratamiento, pero a la fecha nada ha cambiado. Sigo con la alergia mañana, tarde y noche. ¿Qué debo hacer? A ver, doctores. La alergia, tal y como lo indica nuestra televidente, tendría que definirse, ¿no? Yo le sugeriría que acuda donde un especialista, porque muchas veces decimos a alergia a algo que pica y termina siendo otra cosa. Muchas veces decimos a alergia a una leve congestión nasal y termina siendo una rinitis vasomotora. En todo caso, tendríamos que definir primero qué es alergia. De hecho, de cada diez pacientes que vienen a la consulta, solo dos o tres suelen terminando siendo realmente alérgicos. La alergia es una condición hereditaria, es decir, es una predisposición genética. Ya están localizados los cromosomas en los cuales se encuentran los genes que codifican a esas proteínas que, debido a ese error, se producen las enfermedades alérgicas. De hecho, que el alérgico al nacer ya tiene esa predisposición para que en algún momento de su vida comience con el cuadro alérgico. Tenemos pacientes menores de un año ya definidos como alérgicos y tenemos pacientes mayores de 50 años que para ellos, con mucha sorpresa, tienen que aceptar que después de los 50 años son alérgicos. Algo muy importante que debe saber la audiencia es que el tratamiento que le funciona a uno no es el que le va a funcionar a otra persona. Así es. Precisamente veníamos conversando con el colega del hospital del niño acerca de, de repente, el antihistamínico ideal, del spray nasal ideal, y nos dábamos cuenta que no. No, el tratamiento es personalizado. Mientras a algunos pacientes les va bien con un tipo de antihistamínicos, a otro paciente el antihistamínico no le cae bien y le va mejor con otro. No, o sea que lo importante siempre es el diagnóstico y sobre todo el tratamiento que cada médico va a brindar de manera especializada. No, vamos con otra consulta. A ver, ¿eso nos ha llegado también desde el Facebook o desde el Twitter? A ver, ahora lo vamos, lo vamos a ver en la, en la pantalla. Tenemos la pregunta, ahí está, Diana Espinoso, también del Facebook. ¿Es mal utilizar los ventiladores y aires acondicionados para un niño que sufre de alergias o solo es un mito? No es un mito, depende mucho de la intensidad y del tiempo. Algunas veces utilizamos el aire acondicionado a las temperaturas recomendadas por el doctor Casanova y por tiempos cortos, entonces no van a haber de repente mayores problemas. Pero si yo utilizo el aire acondicionado a un nivel en que el ambiente se vuelve más seco y más frío, eso puede servir como activador de cuadros alérgicos. Muy bien, Diana Espinosa, por ejemplo, nos ha escrito a través del Facebook y dice, doctores, ¿es mal utilizar los ventiladores y aires acondicionados para un niño que sufre de alergias o solo es un mito? Sí, mencionábamos que va a depender mucho la intensidad y el tiempo, es decir, la intensidad, la temperatura del aire acondicionado y el tiempo que se utiliza. Periodos prolongados, de repente no van a ocasionar mayores molestias, pero utilizar el aire acondicionado por más de 30 minutos y a una temperatura que haya que el ambiente se torne más seco, de repente sí. Mencionaba anteriormente que dentro de las recomendaciones para pacientes con rinitis alérgica y asma bronquial está precisamente evitar el uso del aire acondicionado. ¿No? O como decía el doctor en el informe de Aura, 23 grados, ¿no? Es lo mínimo a lo que podemos bajar. De 23 a 27, 27. Muy bien, a ver, tenemos más consultas que nos han ido llegando, ¿no?, a través de las redes, ¿no?, para que los doctores las respondan. A ver, dice, ¿qué nombre? A ver, doctores, ¿ustedes pueden leer ese nombre? Madalíe. A ver, dice, tengo un niño de 3 años que empezó con un resfrío hace unas semanas y hoy está con bronquios. ¿Por qué frecuentemente se está resfriando o podría ser alergia? Digo, frente al mar, dice, ¿qué vitaminas debería darle para evitar esas gripes? Bueno, las infecciones respiratorias altas son muy frecuentes en los niños menores de 6 a 7 años, muy frecuentes. Más o menos un niño puede tener entre 3 a 4 episodios por año tranquilamente, todas producidas por virus. Sin embargo, estos niños, recuerden que están en la etapa que justo entran al nido. Y cuando entran al nido, como son espacios más cerrados y comparten trabajos y juegos con otros niños, esas infecciones se hacen mucho más frecuentes. De 3 a 4 por año pasan a ser incluso 7 u 8 por año. Entonces, las mamás empiezan a concluir que su niño tiene una alergia porque a cada rato están resfriados. Pero en realidad, muchas de las veces, como bien mencionó el doctor, la mayoría son infecciones virales. El hecho de que viva cerca al mar o no, no es un factor, digamos, que pueda complicar su situación. Si es cierto que algunos pacientes que puedan tener cierta predisposición a tener un asma, por ejemplo, o que ya lo tengan en ese grupo, en esa edad, un cuadro viral puede actuar como un disparador, como un gatillo. Empieza como un cuadro respiratorio alto y en algunas semanas o algunos días puede empezar con un problema respiratorio de vías aéreas bajas. Vitaminas, generalmente se asocia mucho al uso de vitamina C. Se puede usar la vitamina C si es un... En algunos trabajos han demostrado que tiene algún efecto protector frente a las infecciones respiratorias. Pero déjenme decirles que la mejor forma de evitar las infecciones respiratorias de este tipo de virus es principalmente el lavado de manos. El lavado de manos es lo más importante que se ha demostrado hasta este momento y lo más sencillo para evitar este tipo de enfermedades respiratorias. Ni siquiera abrigarnos como un equeco sirve de contención. No, y evitar los ambientes muy cerrados también. O sea, siempre hay que mantener que los ambientes en los colegios, en las escuelas, ahora que vemos el metropolitano, cuando eso está muy cerrado, todo eso es un factor que los virus se los agradecen a todos porque se pueden diseminar más rápido. Claro, multiplicarse más. Y a veces las mamás piensan que mientras más abriguen a sus hijos, mientras más prendan, les pongan encima, menos, digamos, enfermedades van a tener en el caso de las respiratorias. No es así, no es así. Es un mito. ¿Lesi, querías comentarlo? Sí, lo que quiero acotar es que, como menciona la televidente y otros más, tienen que ir al médico para que ellos les digan qué tiene realmente y qué debe de recibir. No se automediquen, no le den algo que alguien le hizo bien, a otra persona no le puede hacer bien. Vayan al médico y ahí le tendrán la respuesta correcta de lo que tienen. Y lavado de manos, fundamentalmente. Lavarse las manos, fundamentalmente. Así es. Específicamente acerca de este caso, tendríamos que ver acerca de los antecedentes familiares. También. Si papá, mamá o algún hermano tiene algún proceso alérgico, rinitis alérgica, asma bronquial, eczema tópico, eso puede ayudar a que el presente caso podría tratarse de un cuadro alérgico. Porque es un niño que tiene tres años, más o menos la edad en que comienzan los cuadros alérgicos respiratorios. Puesto que estos cuadros alérgicos respiratorios necesitan de un periodo de sensibilización. Y ese periodo de sensibilización suele durar uno o dos años. Entonces, el momento, estamos en el momento en el cual ya terminó el verano y estamos en pleno otoño. Este momento llamado cambio de clima, entre comillas, pues es el momento en el cual esos pacientes con rinitis alérgica y asma bronquial comienzan a presentar síntomas. Perfecto, muy bien. Doctores, se nos acabó el tiempo y se nos terminó nuestro primer programa de la Junta Médica. No sé si ustedes rápidamente quieren dar pequeñas conclusiones o recomendaciones a los televidentes antes de irnos. Bueno, una primera conclusión es que acudan, por favor, a colocarse sus vacunas a tiempo, por favor. Eso es importantísimo. Recordarles que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña contamos con un centro de vacunación que atendemos prácticamente todo el día. Y en cualquier momento pueden acercar sus niños para colocar sus vacunas, que son gratuitas además. Y en tercer lugar, yo creo que es importante recalcar que más allá de esta reunión que tenemos acá y de información al público en general, siempre es importante acudir al médico para tener una visión más exacta de lo que ocurre con el paciente. Perfecto, doctor Cachay. Sí, quería agregar que debemos evitar la automedicación, acudir a la farmacia más cercana o aprovechar la receta de un amigo o un familiar. Eso al final trae mayores complicaciones. Lo barato sale caro, dice. Lo barato sale caro. Entonces, evitemos la automedicación, acudamos al médico periódicamente y, sobre todo, vi algunas preguntas con respecto a vacunas para la alergia, es decir, la inmunoterapia antialergénica. Y yo les pediría que antes de iniciar estos tratamientos, ustedes visiten la web del Colegio Médico del Perú. Entran a la web del Colegio Médico del Perú y hay una ventana que dice, conoce a tu médico. No solo para enfermedades alérgicas, sino también para todas las enfermedades. Y ahí van a ver la lista de especialistas en todas las áreas de la medicina y dentro de esas áreas, la inmunología y la alergia. Perfecto. Muchísimas gracias a los doctores por haber estado en nuestro primer programa de Junta Médica. A ti, Lesslie, no te despido porque mañana vuelves conmigo nuevamente a las 9 en punto. Así es. Mañana estamos juntos. Es muy interesante. Mañana tenemos BPH. No se lo vayan a perder. Por supuesto. Claro que sí. Gracias a todos por su sintonía y, como siempre, por su acogida y su preferencia. Hasta mañana. Chao. Gracias. 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 Gracias.